O sea, tampoco me desagrada como mapa Pero ¿no os da la impresión de que este mapa ya lo hemos jugado antes? ¿No os suena? Deja de disparar al aire, hijo, que las balas no son gratis, que las pagan con los impuestos de los americanos ¡Oh! ¡Me ha matado! ¿Qué haces? Nada Amarla ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Kaisers! ¡Mátalo! ¿Qué coño ha pasado? ¡Mátalo, mátalo! ¡Mierda! ¡Iba de izquierda a derecha! ¡No me digas, Kaisers! Comandante... Ha descrito el 99% el mapa ¡Oh! ¡Ana, ana, 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 ana ¡Cúbreme, lechuga! ¡Uh! ¡Hostia, lechuga! ¡Hostia, lechuga! ¡Hostia, lechuga! ¡Adiós, lechuga! Sí, ahí me aporté en el... ¿Aporté quién es? Pues si yo estoy al otro lado Pues por eso, que van a aportar Vale, vale, sí, uno muerto Sí, 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 sí Aquí hay uno... Vale, fuera ¡Uy, le he metido un cascazo a uno! ¡Ay, puto MG, tío! No sale por delante, por delante de Lopi Porque está apuntando y todo ¡Hostia! Sí, sí, hay que arruinarlo ¡Apa! 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 Tenéis un tanque, la apertura de la vegetación de ahí al fondo Esto es un puma Es puma Lo acabo de marcar, lo acabo de marcar Yo me tenía que esconder ¡Fu! ¡Vá! Me he dejado ¡Fu! 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 No me puedo asomar, tú El ganador, ¿lo puedes reparar? Sí No sé si le habrás hecho algo Sí, no Nada, no No, no No, no No, Weed No me tamaño, no, no, no Okay, sí, tengo tag en el chilo, luz este suelo, podía gastar Sí, sí, por ahí yo tranquilo también Muchas gracias, Erwin. Ah, mierda, Matt. Ahí hay otro. Cuidado. Sí, a la derecha. Cuidado que el tío se ha escondido, se está curando. Una más, vamos. Lo tenéis ya casi. Vale, destruido. Perfecto, Ebrecht. Buen trabajo. ¡Ay, mierda! Ebrecht, necesitas reparaciones. Tengo aquí el ingeniero preparado. Vamos a intentar avanzar. Sí, sigue el tío ahí, sigue el tío ahí. ¿Dónde, dónde? Píñalo. Ya, ya lo píñalo. Se mueve. Vale, lo hemos pillado, lo hemos pillado. El segundo tirado ahí. Creo que dispara por disparar, ¿eh? No... No sé si lo he eliminado. No lo veo. Algo sale volando ahí, pero no se ve. Creo que sí. Yo le he tirado una a nada. Ah, sí, ha salido... Te la has cargado, te la has cargado. No, hay otro. Lo tengo. Muerto. Hostia, que hay dos. Sí. Allí se ha metido el jeer, tío. Una pinea, tío. Ahora. Ahora. Tu puta es MG, tío. Nada, nada. Otro muerto. Ay, no lo veo, tío. Aquí, aquí, aquí. No, no, están a mi posición a la izquierda. Wow, va a pillar un tanque, tío. Tanque sin heridos. Tienen que tener un Gary aquí, eh. Sí, sí. Ah, es que es un camión que estaba cargando. Pero el camión era nuestro, tío. Ah, vale. Vale. Me ha cargado uno que estaba ahí tirando... Eh, hay gente aquí, hay gente aquí. Sí, eh, hay un... Hay un Gary, hay un Gary aquí, tío. ¿Tienes granada? Tiro el gran... Sí, llevo. Sí, dale. Ah, pero que este trae. Sí. Me ha cargado uno. Te tiro una granada ahí, cuidado. Uno muerto. Aquí delante. Vale, aquí hay uno, eh. No, esa es que... Ah, caco de puta, le he dado. Soldado, hay que quitar la estructura esa que tengan ahí, eh. Sí, eso estoy intentando. Lo estoy tirando de todo. Voy a tirar humo, voy a tirar de todo, vamos. ¡Oh! Se la ha cargado. Me cago la mano. No, no, no. Eso no es nuestro, eso no es nuestro. Va, me ha pillado. Nos va a quitar el OPI, eh. ¿Eso llega hasta el OPI? Sí, sí, yo creo que llega hasta el OPI. Me ha matado al lado, tío. No hay nadie allá, tú. Cuidado por aquí, cuidado por aquí. A la izquierda. Un gato aquí. Voy por detrás, voy por detrás. Voy por detrás. Comandante, ¿me puedes tirar su place en marcado? ¿Lo han matado? No lo veo, eh. Aquí no hay nadie, eh. Sí, sí, sí. Me acaban de decir que había aquí uno. Coño, mira, estoy pasando yo de largo. Cuidado que por aquí había uno, eh. Mira, mira. Acabé de disparar. Vale, no, no, está allí. Está allí el fondo. Está allí el fondo. Me has disparado por la espalda. Muerto. Lo he matado. Vale, aquí está bastante tranquilo. Yo creo que... No, es nuestro, eh. No, quítalo, quítalo. Entre tú y yo podemos lo mismo aquí. Hacer hueco y parar un poco el ataque. Aquí. Y abajo también. Everest, en mi posición. Camión aliado. Tiene infantería con MG para pegarle por el lateral. Voy a pegar. En mi ping, en mi ping. Guardar, guardar. No avanceis mucho. Guardar la posición. Vale. Everest, Everest. Casa marcada. Casa 111. Vale. No veo nadie por aquí. ¿Se hay un ahora? Dive. Hola, buenas. Hola. Dive. Cuarto de uno aquí. Vale. Creo que tengo un punto de spawn, eh. Venga, avanza. Dale, en mi posición. Detrás del muro. Buenas, abre. Esperamos. Tenemos un camión de... Te he cubierto el tanque, ¿vale? Sí, sí. Acabamos perder el carril. Se queda uno de los tuyos conmigo. Voy a avanzar a quitar un supo otro aquí. Eh... Sí, está... ¿Cómo te digo yo? En la calle que pasa ahora de frente... Venga, lo tenéis ahí en frente. He tirado granada, eh. Fuera. Voy a lanzar a un anti-fist. Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado, lo he matado. Veiga, lo he matado. Veiga, lo he. Otro fuera. Outpost fuera. Otro fuera. Necesito ayuda, eh. El de campanario. El de campanario lo he dado a buscar. Bien, bien. Mi ping. Arriso en la recta, guardián. Está quitando un tío. No sé si es por ahí. Vamos a por él o... Sí, no te canto. Aquí. Mierda, me han visto. Parte trasera de las casas. Parte trasera de las casas. Están aquí, están aquí detrás. Estoy llegando, estoy llegando. Ato el fuego, tanque. Ok. Camión, camión. Muertos del camión. Ahí queda otro. Atento. Cu infinity de escena de los caballos rodeando galántias. Oha. engineers Con los lagazos de los cojones, destruyendo a Garrison de defensa. Bien, bien, voy a ir por ellos, ¿eh? Fuera. Aquí tengo gente, ¿eh? Dentro, dentro, dentro. Ojo fuera. ¡Ah, hijo de puta! Derecha, derecha. Vale, vale, vale. Estoy vigilando. Estoy vigilando. Está en mi cuerpo, está en mi cuerpo el que viene. Yo vivo lo de aquí. ¿Qué pasa? Bien, bien. Es un tankista, ¿eh? Sí, sí. Sí, es que era uno de los dos del coche. ¿En esa casa? Uff, menos malo, no más cerca. Está solo, tío. Está solo. Oh, oh, oh. Lo veo, lo veo. Muerto. Muerto, sí, muerto. Uff. Me ha dejado por el culo. ¿Y se vea nada? ¿Quién ha tirado eso? Me estoy curando, cubríme por aquí. Por favor. No me lo puedo creer. ¿Dónde, dónde, dónde? Está en tu espalda. Vale, en el hueco, ¿no? Sí, sí, está en el hueco. No sé si llegas anti-Sosa. Intento ponerlo, pero no hay suministros. El suministro de la madre. Como una munición de granada. Hopi, enemigo. Márcalo. Voy. Ven y repara el tanque. Mierda. Mierda. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está en el camino, en el camino. Está ahí enmarcado. Tiene vivo. Sí, sí, lo veo, lo veo. Médico. No sé desde dónde disparan, tío. No se están jodiendo vivos, eh. Sí, sí. Ahí me cogen todas las EMG. eh. Ok, GG, chicos. Buen fuego. GG, muy buena. GG. GG. Bueno, ha estado muy guapa la partida. Seguramente no habré matado una mierda Yo creo que Es negativo, coño, no me deja mirar Pan, pan 22, 26 Me ha llegado para soldado Vale, gracias 21, 18 No, pero es que tío Me mola porque las partidas que Menos matas, luego son las que están Más guapas, ¿sabes? Pues sí, lo he dicho un montón De veces, ¿eh? Yo cada vez que muero Un montón, gano la partida No sé por qué